Muy buenas a todos chicos, que tal, bienvenidos al siguiente episodio de Final Fantasy 7, una vez más, vamos a continuar con el capítulo 65, bueno, hoy por fin vamos a poner un poco de marcha al tema de la crianza de chocobos, vamos a empezar a criar chocobos, chicos, vamos a empezar a intentar crear el chocobo verde, ¿vale? verde o azul, así que vamos a ello. Esta tarea, como ya sabéis, en la que, bueno, supongo que ya conocéis este pequeño minijuego, ¿no? pues es bastante jodido, bastante jodido, bastante pesado, tedioso, ruinoso, porque por si fuera poco hay que dejarnos bastante pasta, con el tema de la crianza también, así que, bueno, pues vamos a ir poco a poco, chicos, vamos a ir poco a poco, sin estresarnos, y haciendo todo, pues, como salga, ¿vale? Así que lo hagáis simplemente cuando ya tengáis la materia elemento W, ¿vale? para, digamos, como hay que gastar muchos guilders, como os he dicho, pues, para no conseguirlos de la forma normal, ya sabéis, con combates y tal, pues, simplemente, bueno, duplicando objetos, como por ejemplo, bueno, o armas, mismamente, o las verduras, hay verduras que nos dan, bueno, muchísima pasta, por venderlas, ¿vale? Simplemente, pues, si las duplicamos, luego se pueden vender y otra vez se pueden duplicar, ¿vale? Así que así se conseguiría pasta, pues, muy fácil para estos chicos, ¿vale? Así que si no queréis aquí estar aburriéndoos todo el rato para conseguir pasta, pues, hacerlo así y ya está, ¿vale? Así que, vamos a ello. Vamos a volver al barco. Está justamente aquí. Y ahora, vamos a poner rumbo, lo primero, al rancho de Chocobos. Que está, está por aquí. Sí, este es el pantano de Midgar, sí, este es, vale. Pues, venga. Aparcamos y adentro. Bueno. Ahora, además, es momento de conseguir la historia de Chocobos, que está aquí tirada en el suelo, me parece. Ah, no, pues, no está. Bueno, quizás estaba en el disco 2. Como estamos en el 3, pues, quizás ha desaparecido, pero bueno, ya tenemos una, así que... Vamos a ello. Vamos a ver. Tenemos aquí un montón de materias, como veis, SuperPM y SuperPG, ¿vale? Las he comprado sin grabar nada, fuera de cámara. Simplemente para, bueno, pues, tener un poco más de vida y de PM, chicos. Esto lo debería haber hecho mucho antes, pero bueno, tampoco pasa nada, lo hacemos ahora y ya está. Así que... Vamos a meter, por ejemplo, a Claude, vale. Ah, mira, sí, aquí están las dos. ¿Y por qué tengo dos, tío? Bueno. Da igual. Vamos a ver. Lo primero, vamos a alquilar Stablos. Hablando con el tipo este, con Chocobill. Venga, que sí, no me cuentes tu vida. Vamos, quiero Stablos. Podría cuidar a los Chocobos ahora mismo, a 10.000 griles. Ya nos dejan aquí un poco a falta de pasta. Bueno, pues venga, vamos a coger todos los que podamos y ya está. Vale, un máximo de 6. Pues venga. Si alquilas un Stablo de Chocobos, nos quedaremos como máximo con 4 de los Chocobos que cojas en el área cercada del exterior. Más tarde, tal, tal, bla, bla, bla. Vale, bueno. Venga. A ver, no sé cuánto... ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, suficiente. Bueno. Venga, aunque no podamos coger los 6, los 6 Stablos, pues tampoco pasa nada. Con que cojáis 3 o 4 es suficiente. Si podéis todos, mejor. Todos los Stablos, mejor. Pero... Si no, pues cogeis 3 o 4 y ya está. Vale, no hay pasta. Me ha colado. Mierda. Me ha colado. Bueno, pues... Vamos a ver el siguiente paso. Vamos a hablar con... El niño este que estaba aquí. Y vamos a... A pedirle que nos saque... La manta de verduras. Necesito de verduras. Comprar. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nueces. Y verduras. Vale. Pero... Veo que no tienen las que necesitamos. Verduras Silkies. Creo que estas verduras las tiene el sabio Chocobo. Que no está aquí. Está en el continente norte. Ya sabéis. Ya fuimos allí, pero... Va a hacer falta volver, tío. Para comprar estas verduras. Bueno, no pasa nada. Pues ahora en un momento las compramos y ya está. Esto de las nueces, por otra parte... Bueno, dejarlo de lado, ¿vale? Porque no sirve de mucho. Vamos, sí sirve. Porque de hecho esto es sinceramente lo que nos permite criar a los Chocobos. Una vez estén ya evolucionados. Vale. Para, digamos, aparearlos. Pero, en fin. No se utilizan estas nueces. Son otras, ¿vale? Que conseguiremos, así que... No las compréis porque no son necesarias, chicos. Así que... Siguiente paso. Vamos a comprar verduras. Vamos a comprar verduras. Verduras, verduras, ¿dónde está aquí? La caseta del tipo este La chabola, ¿dónde está? Aquí Venga A ver Duendecillo, estoy de vuelta ¿Cuánto tiempo, verdad? ¿Qué quieres? Pues quiero que me vendas algo Me vas a vender verduras, tío, verduras Silkies Fijaros lo que cuestan, 5.000 cada una Y atención porque estas verduras son las que más Vamos a necesitar comprar, ¿vale? Así que Simplemente para, bueno Ahorrarnos pasta, vamos a comprar Una y con el truco del elemento W Pues las duplicamos, chicos, para no gastar ¿Vale? Porque, bueno, es que van a hacer falta Muchísimas, muchísimas Más de 500, más o menos Así que, bueno, pues vamos a empezar a Lo primero, capturar a un chocobo Vamos a ver Necesitamos Irnos al área de Goldsauzer Y buscar las huellas de chocobo Que están allí cerca A ver Goldsauzer, Goldsauzer, por aquí No, aquí estás Vale Mucho cuidado con eso que veis ahí Que os arma Ruby, chicos No la toquéis No la rocéis con el barco Porque si no Entráis en combate Y hasta que no la matéis No podéis Digamos Es que Vamos, manejar a Claude otra vez, ¿no? Así que Vamos a ello Bueno, necesitamos estar aquí, ¿vale? Vamos a meter Atrás el chocobo Y con otra más Para que haya más posibilidades de que Bueno, el chocobo salga, ¿vale? Vamos a meter las dos y ya está Bueno Siguiente paso Elemento W Para duplicar estas verduras Vamos a ponerlas Vamos a ponerlas Venga, convince Mimamente, vale A ver, ¿qué encojones tiene esta materia? A ver ¿Algún vecino? ¿Algún vecino que va a ser Yuffie? Vale Venga Vale Acoplado Muy bien Pues venga A combatir Vamos a darle un poco de caña a esto Chicos Vamos a Estresarnos un poco con esto de los chocobos No sé cuánto tardaremos Pero madre mía En fin Nos sale Vale Con una arpía Un chocobo con una arpía Vale Pues vamos a matarlo Venga Capturado queda Fácil, ¿verdad? Pues esto es lo más sencillo Yo creo Todo Capturar chocobos Evolucionarlo ya es otra Pero ahora Simplemente como veis Pues podemos manejar al chocobo ¿Vale? Y al Bajar de él Pues podemos enviarlo al establo Solo si tenemos Lo de los establos Si alquilamos uno Pues no está Este diálogo Para, bueno Devolver el chocobo al establo ¿Vale? Si no tenéis ninguno Pues el chocobo escapa Directamente Escapa y no podéis Evidentemente enviarlo A ningún sitio ¿Vale? Así que Lo devolvemos Y ahora vamos al establo Para comprobar Qué tipo de chocobo es Vamos a ver Ahí está El que hemos capturado ¿Vale? Ahí se queda En el corral Muerto del asco Marginado Solitario Muy bien A ver ¿Cómo era esto? Información sobre chocobos Creo que era esto Mover chocobos A ver Aquí nos dice Qué tipo de chocobo es Si es bueno Es malo Es una puta mierda Mediocre Vale Pues este no es Chicos Necesitamos que nos aparezca Un chocobo que sea Maravilloso Y estos chocobos Solamente están en esta área Como os estaba antes ¿Vale? En call saucer Con lo cual Como veis A veces no pueden salir ¿Vale? Así que Si veis que os sale este Pues simplemente Lo dejáis escapar Vamos Lo soltáis Porque estos chocobos Pues no valen Absolutamente para nada Simplemente para Bueno Pues jodernos un poco la vida Con esto de los chocobos Así que Lo soltamos Y ahora pues Volta otra vez allí Vamos a ver Ahora simplemente Para hacerlo más rápido Vamos a intentar Capturar unos cuantos Chicos ¿Vale? En vez de estar aquí Viniendo cada vez por tres Cada vez que capturemos Un chocobo Pues simplemente Capturamos a los que podamos Tres Cuatro Los que sean Y volvemos ¿Vale? Para hacer esto más rápido Porque si no Esto va a ser un puto infierno Tío Esta Esta tarea Pero bueno Con paciencia Y un poco de tiempo Pues Pues todo se hace Así que Vamos a ver ¿Dónde estaban las huellas? Aquí Vale Bueno Vale Pues hay que ser rápido Que si no El chocobo escapa Vamos a matar rápidamente A los dos Estos Vale Bueno Venga Vamos chocobito Al establo de cabeza Venga Tú puedes Ánimo Luego te echa un vistazo A ver que Que tipo de chocobo eres Si me gusta No me gustas Bueno Vamos una vez más directos Al establo Chicos A ver si ahora el chocobo Nos quiere aparecer El que Necesitamos Vamos a ver A ver Que me cuentas Chocobili Vamos a ver Que tipo de chocobo es el que he capturado Vamos a ver Buen chocobo Muy bien Este es Perfecto Si os aparece este cartelito Pues esto indica que está bien Chicos Vale Así que Lo capturáis Lo ponéis en un establo Y ahora os fijáis Que es importante El siguiente paso El sexo del chocobo Vale Si es macho O hembra Pues lo dejáis Uno de los dos Vale En nuestro caso Ha salido macho ¿Verdad? Vale Clase C Muy bien Bueno Capturado queda Muy bien Pues ahora El siguiente paso es Capturar otro chocobo Pero en diferente área Y que sea Lo que tenemos aquí Vale Es decir Tenemos que capturar A un chocobo que sea hembra En vez de macho Chicos Pero esta vez En lugar de En el área de Gold Sauter Pues en Midel En las huellas De chocobo Que están aquí en Midel Vale Pues Lo capturamos Y esta vez el chocobo Tiene que ser maravilloso Así que igual que antes Pues esperamos un poco Capturamos unos cuantos Para asegurarnos De que el chocobo Pues salga Y sea del Sexo diferente Al que ya tenemos Vale Así que Bueno Pues vamos allá Vaya Ningún combate Contra chocobos Joder No No Ahora, vale, a ver ¿Qué nos sale? Vale, un chocobo con dos espirales Perfecto, vamos a ver, pues ahora Importante, vamos a intentar Como esos tipos seguramente duran más de un golpe Vamos a intentar que el chocobo Pues se nos quede quieto para que no escape, vale Vamos a darle un tipo de verdura Como por ejemplo puede ser Verdura esta mismo Por ejemplo, vale, venga Y ahora, matamos a estos A ver, con Prince no quiero gastar el límite A ver Venga, uno menos Vale Lo tenemos Muy bien Ahora si queréis guardar la partida Vale, por si no es el adecuado Cargáis y ya está Así que vamos a Devolverle el establo Y a ver qué pasa, chicos A ver si suerte nos sale a la primera Tenemos que duplicar, acordaros lo de las fuentes Las fuentes que diga, perdonad Las verduras Que me lío Las verduras que hemos comprado antes Las verduras silkies Ahora en un combate cualquiera Las duplicamos y ya está Bueno A ver A ver si es suerte Querido mío Socomo Fantástico Vale, este es No es maravilloso Pero si es fantástico Perfecto Vale Ahora viene lo importante Ver si es o no es Del sexo opuesto Tiene que ser hembra Vamos a ver Vale Estoy de suerte, tío Joder Estoy de suerte, muy bien Bueno Evidentemente yo he tenido suerte Bastante suerte, vale Esto no siempre suele salir así A la primera Tan fácil, ¿no? Pero En fin, a vosotros Si veis que os tarda Pues no os desesperéis Intentar que los chocobos Pues sean del sexo diferente Y cada uno sea Vamos Que un chocobo sea bueno Y otro pues sea Fantástico, ¿vale? Así que Bueno, siguiente paso Toca Alimentarlos Con verduras silkies Precisamente que son las que tenemos aquí Pero tenemos una Nada Hay que conseguir más, chicos Ahora viene lo importante Viene la duplicación de estas verduras En lugar de comprarlas Como os he dicho antes Vamos a intentar duplicarlas, chicos Vale, para no gastar Necesitaríamos aquí un montón de verduras Imaginaros la pasta que nos dejaríamos Un pastón Vaya, un pastizal Una puta ruina Sería esto Todos los ahorros del juego A la mierda Irían en esto de la crianza, ¿vale? Así que Con este método, pues Aprovechamos un poco más El truco y ya está A ver, ¿quién tenía puesto Elemento W? Vincent, vale Bueno Otro chocobo Yo para que quiero otro chocobo, tío ¿Para qué cojones Quiero otro chocobo? Ya no me interesas, tío Ya te puedes ir a tomar por saco A ver Medurasilkis ¿Dónde estás? Que yo te vea Aquí, vale Bueno ¿Reparecen? Vale, perfecto Pues venga A duplicar, se ha dicho Muy bien Oh my god Vaya bestia, tío Vale De nada ha servido Joder Bueno Vamos a ver Pues venga A ver A alimentar chocobos Verdurasilkis ¿A qué chocobos la daré? Pues espérate Si me muestras Los chocobos Querido mío A este por ejemplo Vale, venga Vamos a darles El tope 99 Venga No, espera 99 No, 98 Vamos a dejar una Para intentar como antes Tuplicarla Que si no Vale 98 Venga Ala, come Chocobito Vamos Evoluciona A ver A ver Que coño Te crece El pico Las orejas Las plumas Las patas Las uñas Los ojos A ver Que te crece Vamos a ver Jue lo que tarda Tío Me da tiempo Echarme una siesta Hostia puta Vale ¿Qué no está? Super velocidad Super resistencia Y super inteligencia Se entienden mejor Vale Socomos inteligentes Muy bien Bueno Vale Pues igual que antes Vamos a ver A duplicar Esto de las Las estadísticas De chocobos Cuando mejoran Pues es simple Es que básicamente Cuando intentamos Evolucionarlos En gold saucer Con las carreras Pues es para esto Vale Para que chocobo Digamos sea mejor En las carreras De chocobos Chicos En gold saucer Vale Por eso es la importancia De evolucionarlos Ahora con verduras Para luego después Bueno Tener más facilidad Una mayor facilidad A la hora de ganar Con los chocobos Porque si no Directamente a este paso Se puede saltar Si porque se puede saltar Pero ganar Ya las carreras Con estos chocobos Pues ya si que sería Un puto infierno Porque no se podría Directamente Pero bueno Un chocobo Si pues venga Ya lo he visto Hasta luego Ahí se va a quedar Vale 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 Genial Vamos a guardar Por si acaso Sale algo mal Que de momento Está yendo bastante bien Pero bueno Nunca se sabe ¿No? Todas las clianzas Un puto coñazo La verdad Pero en fin Para asegurarnos bien Pues guardamos Y ya está A ver Ahora estas verduras Vamos a dárselas La otra chocobo La 98 Vamos a ver A alimentar Verduras silky Chocomacho no Chocobo hembra Venga Vale 98 Muy bien Un coñazo ¿Verdad? Joder Pues imaginaros Que esto Nos queda hacer Con un montón De chocobos Para Digamos Completar Toda la crianza Porque A fin de cuentas Estamos en el principio De todo En este capítulo Bueno Sacaremos el chocobo verde Verde o azul Uno de los dos Y luego después Nos tocaría Criar al Al negro Y finalmente Al dorado Que es el último ¿No? Pero En fin Va a ser un coñazo La verdad Pero bueno Vais a ver Que esto compensa Bastante ¿No? Muy bien Vale Pues dejamos de lado Esto De las Las crianzas Vámonos ahora A Gold Souther Chicos A evolucionarlos Vamos a ver Bueno Más que evolucionarlos Diría yo Es subirlos de nivel Porque evolucionarlos Es En teoría Lo que hemos hecho ¿No? Darles verduras Pero Ahora falta El siguiente paso Que es este Subirlos de nivel Como ya veis Los dos que hemos cogido Son de De clase C Así que necesitamos Que sean de clase A Los dos Para que Bueno Al aparearlos Con un tipo de nuez Específica Pues salga un chocobo verde O salga un chocobo azul Pero bueno Vamos a ello Espero que por cierto Se pueda entrar En Gold Souther Como no se puede entrar Nos joden todo Tío Nos joden toda la mierda Esta Pero creo que si Porque ya en el disco 3 Se puede entrar Si o si Si Se puede entrar Si Vale Bueno Muy bien A ver Vamos a entrar Ahí va Nos han pillado Hostia puta No hay billetes Tío No puedo entrar gratis A ver No me multes Señorita Que no lo he hecho Con mala intención A ver Pues venga Que remedio La próxima vez Me cuelo Joder Vamos a dirigirnos A la sección De chocobo Aquí vamos a participar Unas cuantas veces Con los dos chocobos Que tenemos En las carreras Vamos a ver Vamos a hablar Con la tipa esta Eh Cuanto tiempo sin vernos Como has estado Pues bueno No me ha ido bien Pero Aquí estoy Vivito y coleando Dando guerra Como siempre Venga No me cuentes tu vida Quiero participar Déjame inscribir ¿Cuál? Pues este mismo Venga Primero Vale Chocobo Nivel C ¿Qué ruta quieres? Larga o corta Vamos a escoger Primero la corta Venga Vale A ver Supuestamente Lasca premios Chicos Ahora que tenemos Un chocobo propio Premios Vale Que varía pues Evidentemente Según la posición En que quedemos En las carreras Vale Fijaros Ahora La resistencia Que tiene nuestro chocobo Tío El máximo 999 Un chocobo De super competición ¿No? Joder Aunque velocidad No es que tampoco Disponga de mucha Pero en fin No está para ganar Bueno No están tres objetos Hiper Colmillo fuego Eter Uno de los tres Bueno Pues Comenzamos Vamos a ver Venga Como ya vimos anteriormente En esto de las carreras Bueno Existen ciertos trucos ¿No? Ciertos trucos Consejos para ganar más rápido Simplemente Bueno Si mal tenemos pulsado Los cuatro botones De arriba Vemos que la barra de resistencia Se va cargando Poco a poco ¿No? Para correr Bueno Más rápido Y durante más tiempo En toda la carrera Vale Así que esto va A facilitar mucho Pero que mucho 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 Así que Venga A ver Os voy a comentar Un par de detalles Chicos Vamos a ver El Chocobo En teoría Sube de nivel A tres carreras Vale Supuestamente son tres Tres niveles No tres no Son cinco niveles Creo los que existen Existe en el Chocobo El clase C Que es el que tenemos El de clase B Que es el superior a este El clase C Clase A Perdón Clase A más Y clase A más más Vale Pero ahora En teoría Solamente necesitamos Que el Chocobo Bueno Los dos Chocobos Que tenemos Pues alcancen En nivel B Nivel B o nivel A Creo que sí nivel A Es decir Equivalen Pues a Completar O ganar Nueve carreras Con los dos Nueve o seis Creo que son seis Sí porque ya Esto no cuenta Estamos en el nivel C Así que serían seis Seis carreras Con los dos Chocobos Vale Para que alcancen Pues el nivel A Los dos Vale Hemos ganado Perfecto Mucho ojo también Con los premios De aquí de Old Souser Porque a pesar de todo Esto bueno Es un coñazo Sinceramente sí Pero bueno Tiene su recompensa Recompensa que Bueno pues Nos va a facilitar bastante El hecho de coger Por ejemplo materias Materias específicas Que solamente dan aquí Vale pero Para cogerlas pues El Chocobo Tiene que estar en un nivel alto Es decir hay que participar En carreras Con Chocobos Pues que sean ya Digamos De más competición Por así decirlo Vale En ese momento Los objetos que no están Pues son Vamos Muchísimo más valiosos Pero bueno Ahora son cutres Como veis Un par de De Hiper Con medio fuego Y Eter Pero bueno La cosa mejora Pues cuando El Chocobo Alcance más nivel Vale Así que Muy bien Siguiente carrera Vamos a subir Un nivel más Con este Y luego con el otro Pues cortamos A ver Puedes cambiar tu billete Por un elemento O GP Vale pues Me vas a dar GP Y el GP Vale Muy bien Pues venga La corta otra vez Esto de los GP También es una Una oportunidad Brillante Para Bueno Conseguir muchos Porque los objetos Se pueden cambiar Por GP Y contra más valiosos Y al objeto Que nos toque Pues más GP Podemos intercambiar Por así decirlo Vale Pero bueno Como ya veis No es que sea Tampoco muy difícil Simplemente hay que Tener paciencia Vale Porque se hace Bastante Bastante bien No se hace Tampoco muy Muy difícil La práctica Pues es lo que más cuesta Pero bueno A ver tío Que coño hace No me cojas Cabrón Vamos Choco Venga dale Hay una lección a este Venga que te coge el culo Que te huele el culo tío Corre 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 Chocobito Vamos Venga Venga mete el turbo Vaya patas tío Vaya patas tienes Joder Yuju Venga que ganamos otra vez Vamos Por paliza tío Joder El Chocobo este Como corre Madre mía Está dopado tío Vale Muy bien A ver quiero Sí vamos El premio tío ¿Por qué no puedo saltar esto? Va Hay que esperar A que lleguen los demás Joder Pues Como nos sacamos un ventrecho Va a haber que esperar A que lleguen los demás Bueno Venga que llegan Vamos Podéis Venga Eso es Vale ¿Qué tenemos Que nos dan Como premio Un tranquilizante Bueno Pues venga Última carrera Chicos Y cortamos He ganado Yuppie No te confías Claude Venga GP Otros 10 más Vale Allá vamos Que comience La carrera Vamos Venga Si por mucho que corra No me vas a A ganarme tío Vamos 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 Choco Vamos Venga Y esprinta Vamos Como tú sabes Venga Déjate las patas Ahí en la pista Bien Si queréis Saben la diferencia Entre escoger La pista Larga O corta Pues no es mucha Chicos Simplemente Si queréis Bueno Aprovechar más Bueno Si os gusta Mejor dicho Esto de las carreras Pues para que Bueno Experimentéis un poco más Y las carreras Pues os gusten más Simplemente es para esto Vale Para que Bueno Pues podáis Estar más tiempo Con el Chocobo Viendo como Claude Pues Gana todo No Hay mucha diferencia No sé si Me parece que no El tema de los objetos Si le hicimos La pista Larga Pues no varía De esto no estoy muy seguro Igual sí Pero bueno En el caso de que varíe Pues tampoco hay mucha diferencia Simplemente los objetos Serán más valiosos todavía Pero En fin Nada que no se pueda conseguir Pues de otra forma ¿No? Así que Venga Viva Hemos ganado otra vez Claude ¿Quién te ha visto Y quién te ha visto Saltando al hombro De un Chocobo Hostia puta En esta gente ¿No te lo crees? Bueno ¿Qué tenemos? Viento Artártico Vale 20 GP No está más Perfecto Tu Chocobo Ha subido un nivel Desde la próxima carrera Este Chocobo Estará en la sección De nivel B Ya veis Chicos Tres carreras Equivale a un nivel más Vale Así que ahora Voy a cortar Voy a intentar Bueno si hubieran los dos Chocobos Que tenemos al nivel A Vale Así que no sé cuánto tardaré Pero bueno En fin Hago un corte Y hasta ahora Vale Por fin Se acabó Bueno Misa incumplida Ya están los dos Chocobos Chicos En el nivel A Vale Ahora Vámonos de aquí He obtenido por cierto Una materia Que no he conseguido nunca En toda la serie Que es esta Enemigo alejado Vale He obtenido pues Con los premios Aquí veis Reduce tasa de encuentros No os equivoquéis Porque esto no es Igual que La habilidad Ningún encuentro Existente en otras entregas Vale Simplemente bueno Esto reduce los encuentros Pero no Los elimina del todo Vale Si está maestro Pues Si es cierto que Bueno La posibilidad de que Aparezcan enemigos Pues es aún menor Pero siguen apareciendo Vale No quita Del todo pues Los combates Aunque sería lo suyo La verdad Porque es un coñazo Pero bueno Por lo menos Al menos Han puesto esto Muy bien Pues nada Fuera de aquí Vámonos Bueno Siguiente paso Vamos a Intentar conseguir Un tipo de nuez Especial Que no es Comprable En ningún sitio No las venden En ningún lugar Vale Simplemente las tenemos Que conseguir De un enemigo Una especie Del continente norte Al cual solamente Se le puede robar a él Que son las nueces Algarrobo Vale Así que vamos a conseguirlas Porque son las que No van a hacer falta Para ahora Aparear a estos dos chocobos Chicos Vamos a ver Mira por aquí justo Además Esta Sale justamente por aquí Vamos a ver Vamos a poner robar Y Bueno Vamos a intentar duplicar Este Con el truco del elemento W Este objeto Chicos Vale Ya que Necesitamos Más nueces Así que para conseguir Más de una En el mismo combate Pues la duplicamos Como ya sabéis Como ya lo hicimos Y ya está Vale Elemento W Con 20 Muy bien Vamos a poner robar Por ejemplo Con Con Cloth Vamos a ver Muy bien A ver A Vincent Vamos a ponerle El guante furtivo Para que aumente La posibilidad De robar Y no falle Y ya está Muy bien Vale Allá vamos Si sale No sale Este no es Mierda A ver ¿Tú qué coño haces aquí tío? No te quiero Tú no eres El que necesito Venga la mierda Se que yo Muérete T apostle T T T T T T T Vale, este es. Bueno, pues venga, allá vamos. Si lo quitas, vale, 12 algarrobo, perfecto, muy bien. Pues venga, vamos a conseguir unas cuantas. Tampoco es necesario que llegues al tope, simplemente, no sé, conseguir unas 20 o 30. Venga, 30. Vale, suficientes. Bueno, con 5 yo creo que ya es suficiente, ¿no? Bueno, luchar otra vez con ese tipo para conseguir más, chicos, ¿vale? Así que... Conseguir todas las que podáis y ya está. Bueno, pues ahora, siguiente paso. Vamos al rancho y antes de entrar, importantísimo ahora, guardar. Porque, bueno, llega el momento de aparear a los chocobos, ¿no? Con esta nuez que hemos obtenido. Pero el resultado, pues, puede variar. Puede variar y además es aleatorio. Es decir, nos puede salir ya el chocobo verde, el chocobo azul o directamente un chocobo normal, ¿vale? Así que la importancia de guardar es, vamos, lo más, lo que más. Pues acaso sale algo mal, no sale hecho como que queremos, pues cargamos y ya está. Ojalá, bueno, tenga la suerte de que me salga la primera. Pero bueno, eso está por ver. Venga. A cruzar los dedos, chicos, que salga esto bien. Vamos, chocobitos, os voy a juntar y os voy a parear. A ver qué narices hacéis. Venga, voy a hablar, entre comillas, con el chocobo, con este y con este, venga. Estos dos, ala. Aparemos los dos. Muy bien. A procrear. Con nuez algarroba. ¿Está bien este? Pues sí. Venga, a ver. De hecho, ¿cómo sale? Verde o azul, verde o azul, verde o azul, verde o azul. Vale, perfecto. Estupendo. Un macho. Muy bien. Pues, vamos a ponerle... A ver, vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle verde macho. Para identificar lo mejor. A ver, me hace falta un teclado aquí, tío. Hostia puta, vas a escribir más rápido. Venga, verde, M. Se acabó. Muy bien. Lo tenemos. Vale. Ahora, en teoría, se puede conseguir otro chocobo más. Apareando otra vez a estos dos, ¿vale? Y, bueno, de esa forma puede ser que salga el chocobo azul. El chocobo verde, perdón. Bueno, verde o azul. En este caso ha salido azul, pues... En nuestro caso saldría verde, ¿vale? Pero si a vosotros os sale verde, pues... Simplemente, si los apareáis otra vez a los dos... Puede ser que os salga del diferente color, chicos. ¿Vale? Y si, bueno, sale de diferente color y de diferente sexo... Pues, con este método ya podéis intentar crear al siguiente chocobo. Que sería el chocobo negro, si no me equivoco, ¿vale? Pero, si no me equivoco... Lo que es aparearlos ahora tan rápido no se puede. Hay que esperar. Esperar simplemente, bueno, combatiendo un poco, no sé, haciendo otras cosas. Vemos que... Sí. No se puede, todavía. Evidentemente, menudo estrés para los chocobos, tío. Si bloquean tan rápido, pues un estrés. Se estresan los chocobos, ¿no? Así que, bueno. Hay que dejarlo sin tiempo. Para que otra vez se puedan a... A poder aparear, ¿vale? Así que... Bueno, tenemos el azul, por lo menos. Vamos a ver. Espera, vamos a cogerlo. Vamos a... A montarlo. Vamos a montarnos con un chocobo. Montar chocobos. Venga. Vale. A ver, pues... Muy simple. Con los chocobos de colores podemos llegar a... Bueno, pues cuevas secretas que no están accesibles con un chocobo normal, ¿vale? Con un chocobo amarillo, en este caso. El chocobo, no sé qué... Ah, sí. Vale, bueno, aquí veis. Con el chocobo azul podemos surcar las aguas poco profundas. Para llegar... Bueno, pues a las cuevas. Que están dispersas por todo el mapa, ¿vale? Supuestamente con este chocobo podemos coger una materia que ya tenemos. Por cierto, que es la materia cuadrimagia. Que ya la conseguimos gracias a... A un estupendo fallo del juego. Ya lo viste. No sé en qué capítulo fue, pero ya lo conseguimos. Vale, pero supuestamente ya con este chocobo, pues, se puede llegar ahí. Ahí también. Vale, así que... Realmente la función de este chocobo ahora, pues, no es que sea mucha. O sea, porque ya... La materia que nos puede ofrecer ya está conseguida, ¿no? Pero bueno. No obstante, por lo menos está ya creado. Chicos, el chocobo... El chocobo azul. Ahora vamos a intentar sacar el verde. Vamos a ver. A ver, porque no creo que este pueda escalar montañas, ¿verdad? Eso creo que lo hacía el negro. El chocobo negro. Sí, lo puede. Este solamente puede avanzar por aguas poco profundas por el mapa. Aguas más claras, por así decirlo. Ya lo veis, ¿no? Así que, bueno. Vale, pues... El siguiente paso sería este. Chicos, luchar un poco, ¿vale? Combatir unas cuantas veces hasta que podáis otra vez aparear a los chocobos. Y en ese momento, pues... Si tenéis suerte, puede ser que os salga... O bien el mismo chocobo, del mismo color. O bien un chocobo amarillo. O bien el chocobo que nos hace falta, que es el verde. ¿Vale? Eso ya, bueno, depende, porque... A ciencia cierta, pues... El chocobo que nos aparece es aleatorio, ¿vale? Puede ser verde, puede ser azul. O puede ser... Simplemente, pues, una mierda. Un amarillo, sinceramente, ¿vale? Así que... Y este, como veis, por cierto, no escapa. No se escapa. Pero bueno. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer... Voy a cortar, chicos, ¿vale? El capítulo vamos a dejarlo aquí. Pero simplemente... Bueno, pues, os comento esto. En el siguiente capítulo yo ya seguramente sacaré el verde, ¿vale? Pero haciendo simplemente lo que os he dicho, pues... Intentar combatir un par de veces hasta que los chocobos se puedan... Otra vez aparear. Le estáis una nuez malgarrobo. Y ya con un poco de suerte, pues... Si os aparece el chocobo diferente, el chocobo verde. En nuestro caso, pues... Perfecto, ¿vale? El chocobo verde, por cierto, tiene que ser... También del sexo opuesto al que... Al que salga del... Del primer color, ¿vale? En este caso... Eh... Bueno, tiene que salir hembra. Chocobo... A ver, verde, no. Este es azul. Espérate, tío. Hostia. Vaya fallo más tonto. Vaya fallo más tonto cometido. Me cago en todo, tío. Este chocobo... Chocobo azul, no verde. Tío, vaya. ¿Cómo se me va la olla, tío? Bueno, no pasa nada. No se puede cambiar el nombre. Pero bueno, ya es tarde. Un poco tarde. Joder, tío. Vaya cagada. Bueno, no pasa nada. Bueno, como os he dicho. Si sale el... El verde, en nuestro caso, pues... Tiene que ser del sexo opuesto al azul, chicos. Este es macho, ¿verdad? Hemos dicho así. Vale, pues tiene que ser hembra. Si sale hembra, pues perfecto. Vale, así que... Bueno. Espero que esto no sea un impedimento, la verdad. El confundirme de color. El chocobo, pero bueno. Espero que todo el capítulo, por eso, os haya gustado. Chicos, vale. Lo siguiente es... Bueno, intentaremos sacar los demás. El chocobo negro, el chocobo dorado. Y quedan solamente estos dos. Chocobo... Bueno, tres, en realidad. Chocobo verde, el chocobo negro y el dorado. Pero bueno. El chocobo... Eh... Verde y azul se pueden sacar a la misma vez. Pero bueno. Espero que el capítulo, pues, os haya gustado, chicos. Vale. Un saludo para que me seguís. Como siempre, un saludo para todos. Y hasta la próxima. Chocobo.